Música Y otra vez La Rosa Vamos a bailar mi gente linda A ver si nos hace toda esta canción A ver ¿Cómo estás? No te di más Si te ha parecido ¿Cómo cantarás? Todo de mí Te brindé Para que fuera Mi cantar Soy yo a ti Como te di Con su milagro Como demás ¿Y ahora qué? Si yo no estás Espero que consigas ¿Cómo te vas? Tu libertad Yo lo pedí No me tardás Espero que Me vaya bien Y que conmigo no hay sensu Vamos a ver ¿Cómo dice? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi corazón Me va a pedir Y otra vez La Rosa ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué dirás? Si te ha parecido ¿Cómo cantarás? Todo de mí La gente para el día de hoy Ya sé yo a ti Todo te di Mejor asignarme todo lo demás Y ahora que ya no estás Espérate con sillas como de verdad Como me das Mi libertad Toda pedí que me la das Espero que me vaya bien Y que conmigo no te nunca vas a ver Como dice No te vas, no te vas Mi corazón a ti te va a entregar Con mi amor No es lo que harás Yo sé que nunca te olvidaré ¿Dónde estás? No te di más Así es la vida que voy a hacer Me enamoré Pero quizás Si me regresas te perdonaré ¿Dónde estás? No te di más 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 ¡Vamos! A ver ¿Queremos ver las patitas? ¡Arriba! No te di más